Ojalá hayan podido encargarse de los resultados. Que hayan puesto muchos inconvenientes para hacerlo. Cálmate, Vejille. Ayer hablé con Rasit. El fiscal está manejando el problema. ¿El señor fiscal? Ese señor ni siquiera puede cuidar a su hija y va a solucionar el problema. No entiendo por qué el fiscal está tan interesado en resolver este problema. Dios mío. Esa chica siempre se entromete en todo. Es para protegerla. Esa maestra es experta en meterse en problemas. Metió las narices desde que llegó y siempre tiene problemas con nuestra familia. Si siguen entrometiéndose, yo me encargaré. Espero que lo que dijo Rasit sea cierto. Nuyin no debe saber nada de esto. Díganme. ¿Qué es lo que yo no debo saber? Díganme.